¿Cómo se siente un poco entre el club de la comedia y que ya no sé cómo para mí? Es como una llave de la comedia. Pues esto es una canción que se titula Riazón y que Juan aquí retrajo después de un viaje a la ciudad de la comedia. ¿Cómo se siente un poco entre el club de la comedia y el club de la comedia? Pero tarde tú estás esperando ya frente a las olas, imaginando cómo sería dar el salto. Hoy hace más que un millón de años ganamos en las playas de Riazón. Agosto de calor, septiembre de tormenta, dos meses antes de que aparecieran aquellas manchas de marea negra, entre tu corazón y mi cabeza. ¿Qué ha sido de ti, de aquella canción, de las olas muertas en tu habitación? ¿Quién dijo que no perdería el control cuando iba al camino de la bendición? Hoy vuelve a soplar ese tiempo del mar, que nubla la mente y la vista. Prefiero saltarte una vez sin mirar y quiero que tú me sigas. Y quiero que tú me sigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!